El creciente interés por la traducción y la interpretación viene motivado por las demandas de la sociedad actual y por el surgimiento de nuevas profesiones en el ámbito de la comunicación que hacen necesaria la mediación lingüística y comunicativa. El mundo editorial, los medios de comunicación o los organismos internacionales incorporan cada vez más entre sus filas a mediadores culturales, entre los que destacan por derecho propio los titulados en traducción e interpretación. Las aptitudes recomendables para cursar adecuadamente el grado en traducción e interpretación son tener buenos conocimientos de una o varias lenguas extranjeras, amar la lengua materna, poseer conocimientos informáticos y tecnológicos básicos, mostrar curiosidad intelectual, tener interés por la lengua y la cultura, ser disciplinado, responsable y comunicarse eficazmente. La formación en esta titulación es eminentemente práctica. El perfil lingüístico y cultural se entrelaza con la formación instrumental y tecnológica, con el fin de crear perfiles formativos versátiles que respondan a las necesidades del mercado laboral. Además, los estudiantes de este grado tienen la posibilidad de aprender numerosas lenguas extranjeras como chino, portugués, italiano o alemán, además de inglés y francés, lo que les puede aportar un matiz diferenciador y aumentar así su empleabilidad. Las salidas profesionales del grado en traducción e interpretación son múltiples y muy ambiciosas. Los egresados podrán trabajar, por ejemplo, como traductores profesionales autónomos o por cuenta ajena, revisores de textos en editoriales, correctores, intérpretes sociales y mediadores lingüísticos, intérpretes de conferencias, gestores de proyectos, docentes de lenguas extranjeras, terminólogos o lexicógrafos, traductores literarios, etc. Otras actividades profesionales vinculadas a esta titulación son el doblaje y subtitulado de productos audiovisuales y la localización de software o de páginas y sitios web.